La segunda división se caracteriza fundamentalmente por eso, porque se ha visto en los últimos años y la temporada pasada ya se vio como equipos que empezaron muy bien, al final lo pasaron mal, equipos que empezaron mal, al final se metieron arriba y eso demuestra que es un torneo de máxima regularidad, donde esperemos comenzar bien y mantenernos lo más alto posible durante todas las jornadas. Bien, bastante bien, ya las referencias que personalmente pude tener, que una vez que se confirmó su fichaje, pues fueron buenas y los cinco días o los cuatro días que íbamos trabajando juntos lo corroboran. Yo creo que todo lo que me han comentado de él, pues ninguno me ha mentido, ha sido totalmente cierto. Sí, nos engaña que el trabajo es todo con pelota y yo creo que estamos corriendo bastante más de lo que nos damos cuenta y el discurso desde el primer día ha sido tener balón, jugar bien, intentar, lo estáis viendo, mucha posesión, muy poco balón largo, todo corto y sobre todo con mucha movilidad y un ritmo alto de balón que pensamos, bueno, piensa y estamos poco a poco creyéndolo y dándonos cuenta que el ritmo alto de balón va a ser lo que marca la diferencia en segunda división. No, bueno, estuvimos un poquitín hablando de las líneas generales de equipo, de metodología de trabajo, también de metodología de vestuario y poco más. Yo creo que nos hemos emplazado a una vez que estemos ahí en Alcalá, que obviamente pasaremos bastantes horas juntos, pues intentar ir avanzar un poco a poco en el conocimiento del equipo, intentar transmitirle todo lo que puedo decirle de lo que conozco del club y de la plantilla e ir intentando llegar todos al mejor entendimiento posible para él que acaba de llegar y todos los nuevos que lleguen pues se integren y sepan dónde se encuentran e intenten implantar lo que quieran de la forma más rápida posible. Gracias a Dios yo creo que el año pasado se hizo un bloque importante con gente joven y con contratos largos, con lo cual en otras pretemporadas hemos estado con mucho menor número de jugadores. Yo creo que ahora hay una base sólida y fija que va a ser el bloque fuerte del equipo. Es cierto que hay situaciones de todo tipo, gente que tendrá que salir por las razones que ya el club está exponiendo, gente que todavía llegará, fichajes nuevos y los canteranos que siempre se les pide que en estas pretemporadas quieran demostrar y sean ellos los que exijan al entrenador que son válidos para jugar al primer equipo. Pero gracias a Dios yo creo que es una pretemporada relativamente más tranquila en el aspecto de que se ve un bloque bastante definido. Bien, sinceramente bien. A ver, yo creo que los jugadores nos damos cuenta que independientemente de dónde estemos, es en la situación que estamos, cuando entrenas, básicamente entrenas para ti, el que se vaya a ir o el que esté pensando en que probablemente salga, pues si yo estuviese en su caso entrenaría de la mejor manera posible para llegar al equipo al que llegue de la mejor manera y ganarme un puesto lo antes posible. Con lo cual ellos yo creo que están en esa sintonía, saben yo creo que aquí todo el mundo está poniendo de su parte para que todos estén de acuerdo y lleguen a un bien común y con lo cual se demuestra que los entrenamientos parten como uno más y entrenan como uno más del equipo. Bueno, en principio una cosa positiva mía es que puedo desenvolver en varias posiciones, pues bueno, el míster todavía como la plantilla no está plenamente definida, pues ya lo veis que me está bailando de lateral al central y al final pues considerará ponerme en el sitio que mejor piense. Sí que es cierto que todavía no hemos hablado, él sí que me ha comentado que me ha visto bastantes partidos tanto de central y que ha seguido toda mi carrera como de lateral, con lo cual cuenta conmigo para ambas posiciones. De ahí será la parte temporal a la que poco a poco marque mis posibilidades y mis probabilidades de juego. Sí, sobre todo a ver, yo muchas veces me paro a pensar en la edad que tienen y pienso en cuando yo tenía esa edad lo que hacía y donde estaba. Creo que es un jugador con una gran facilidad de toque de balón, con una gran movilidad y a pesar de ser todavía bastante joven con un físico con muchas probabilidades de ir mejorando y de hacerse fuerte. A lo mejor es una cosa que el entrenador les comentó y que creo que me parece muy acertada. O sea, son ellos los que tienen, no es el entrenador quien los va a poner, sino que son ellos los que tienen que ponerse. Yo creo que en esta pretemporada tienen que ser ellos los que demostrar que son válidos para el primer equipo y yo creo que la gente que ha subido del filial pues tiene, se le presupone y estamos demostrando que tiene cosas para llegar al fútbol profesional. Sí que el salto de categorías amateur a segunda y primera división es muy grande y que hay mucha gente que se queda por el camino, pero al final lo que se les intuye y lo que se les ve es que tienen probabilidades. A ver, a mí me gustan todos. Sí que es cierto que al que menos conocía de todos a lo mejor puede ser a Diego. Lo había visto un par de partidos en el filial, pero no lo conocía y a lo mejor porque llevo ya muchos años trabajando con él. A mí Ortiz me parece un delantero que si acaba de explotar y se le dan sus oportunidades, pues será un delantero muy válido para el primer equipo. Pero al final tiene que en los partidos demostrarlo y lo que dije antes, ser él el que le ponga en aprieto al entrenador. A mí David Cortés no me sorprende porque estuve con él un año en Getafe y también me he enfrentado contra él muchas veces, con lo cual el rendimiento que puede dar y el trabajo que va a hacer va a ser indudable y va a poner todo lo que tiene a favor del grupo. Luego Barquero, yo creo que es un jugador que cuando estaba en Lumacia todos nos preguntábamos cómo no estaba en primera división y cuando llegó a primera división ha demostrado la enorme calidad que tiene y yo creo que ha sido un fichaje que ha sorprendido a muchos. Porque a lo mejor no lo veíamos al alcance o la posibilidad de que el Zaragoza lo fichase y me parece que es un jugador que puede dar muy buen resultado y muy buenas acciones en este equipo. Y Mario acaba de llegar, sí que es un jugador que lo vi pocos partidos en el Hércules y lo desconozco, pero bueno, a la pinta que tiene se le ve un buen manejo de balón, un buen físico y como todo argentino pues supongo que tendrá carácter. Al final yo creo que ya el año pasado se hicieron fichajes bastante acertados donde han hecho que este año a pesar de haber descendido a segunda división se tenga un grupo fuerte y este año pues se ha seguido un poco esa tónica de mantener un cierto patrimonio en el club, de mantener unos jugadores donde sorprendentemente la edad son jóvenes y da a priori que el club tenga vida durante mucho tiempo. Yo creo que por una parte es lógico que después de un descenso pues intenten cambiar cosas y se busquen pues personas para intentar organizar el club. En ese aspecto ha llegado Jesús García Pitarch y ayer ya hemos tenido una reunión con él, se ha presentado el vestuario y las sensaciones han sido buenas. Yo siempre soy muy optimista y cada verano que me siento aquí veo las cosas pues con mucho optimismo y pienso que es un hombre de fútbol que creo que ha conseguido como director deportivo, secretario técnico, como se quiera llamar, muchos títulos y eso demuestra que es una persona que trabaja y que es fiable en cuanto a sus resultados. A partir de ahí los que estamos aquí de tiempo le damos la bienvenida a él y a todos los nuevos que han venido y esperemos pues juntos conseguir pues el éxito que todos queremos. Creo que han madurado muchísimo como persona y como jugador y creo que le ha llegado el momento de estar en el Zaragoza. Ahí ya siempre están las opiniones del entrenador pero creo que estos dos años en segunda división donde ha jugado y sobre todo después de una lesión donde en el Zaragoza no creo que los hubiese jugado porque después de esa lesión iba a ser difícil que entrase en el equipo, creo que le han venido muy bien para recuperar la confianza en su rodilla y en cuanto a sus probabilidades y posibilidades como jugador y de ahí pues yo creo que hemos hecho, o se ha hecho, el mérito lo tiene él, no lo tengo yo, pues se ha hecho un jugador de ya profesional y que ha demostrado que el salto no le ha venido grande.